¿Quién es él o qué? Es un amigo ¿Pero por qué lo saludas así? ¿De dónde lo conoces? Es hijo de un amigo de mi papá Pero yo también tengo muchos años conociendo a tu padre y jamás lo había visto Cálmate, solamente es un amigo No, no, pero ¿por qué lo saludas tan así, tan eufóricamente? O sea, no te entiendes Si llegas a sentir que te hago falta Si acaso vas de fuera por ahí Guardado para ti tengo en el alma Reservado un espacio para ti Me prometí mi amor quererte siempre Y no hay poder que me haga desistir La vida me ha enseñado a ser prudente Igual que siempre está mi amor por ti Si se te ofrece amor Si se te ofrece amor Guardado para ti yo tengo el mío Yo nunca he renunciado a tu cariño Mi amor te juro que no me has perdido Si se te ofrece amor Si se te ofrece amor 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 de sobre mí por ti yo tengo Y no hay poder que me haga desistir La vida me ha enseñar La vida me ha enseñado a ser prudente Mi amor Mi amor Mi amor te juro que no me has perdido Si se te ofrece amor Si se te ofrece amor Amor de sobre mí por ti yo tengo Amor de sobre mí por ti yo tengo Amor de sobre mí me ha enseñado a ser prudente Amor de sobre mí me ha enseñado a ser prudente Amor de sobre mí me ha enseñado a ser prudente